Sábado, una temperatura más que agradable, 26 grados, ya podemos decir que es primaveral. Una máxima de 26, una mínima de 7 grados, pero atención porque va a haber mucho viento. Así que lindo, pero ventoso. El domingo se terminó lo que sea, va a bajar la temperatura notablemente a 18 grados la máxima, 9 la mínima y también con un cielo parcialmente nublado. Y el lunes viene ya un desmejoramiento en el tiempo que va a ser lunes y martes. Así que arrancamos la segunda semana de vacaciones con bajas temperaturas. Así que bueno, el que no hizo la tarea aproveche porque va a estar muy fresco y ventoso el lunes y el martes.